así es bien mala entonces turismo está cargada a ver si puedes o quieres descansar que es de mi hijo porque neta y que hicieron vámonos con uno con cuántos avientas a ellos sí a ellos a ver vamos a ver a ver llévate es cuando ella no hay nada a ver llévate 15 para ya no 20 ayuda por la amiga vamos a ver no vamos a ver cómo lo hacía exacto de lo que en la cámara pues aquí entonces con eso que hizo no merece un premio no no previo se van a ya vienes vendida tú no dijiste que te pegó ahorita y vamos a ver pero si vieron ya que le enraza como hizo la panza para atrás a ver niños que ya no creo que todos estaban adentro a ver no pueden estar dos ahí no pueden estar ahí como era vanesa la verdad era una cadenita pero desde allá así como estaban a ver como estabas como estabas no vi que te lo aventó ahorita porque está en la cámara verdad porque está en la cámara dicen raza y si se fueron o sea ya te dejaron aquí sola ya ponen los frijoles y ya me vine yo ya te salieron buenas tardes la carina llevaba y estaba poniendo los frijoles y los frijoles esto ya se había ido estaba yo haciendo una pila me estás haciendo un microfoncito que está allá papá adelante fíjate por ahí en el medio por favor que van y hasta le vas a raspar toda la mano ah no oye pues yo vi que los aventó bien si los aviento bien otra vez como ahorita está la cámara por eso los avientan por eso lo hace con cariño verdad si hay uno ahí mi hija en el medio está la palanca así en el huequito que está en medio acá para adelante en la camioneta está la palanca y luego acá para adelante en el huequito por ahí fíjate mira como ya viene primero iba a levantar esa y bueno así la chera y después mi papá le dijo así y fue cuando empezó a aventar es que después primero agarró energía ajá pues así me pongo a calentar y ya se los aviento bien así lo aventó y luego en veces no se apuren y pues tengo que apurar a ver Vanessa fíjate a ver si está el micrófono no puede ser que que no lo encuentran ahí en el medio ya sabes dónde lo hacía chango le habla de Daniel chango así me lo aventó así así chango y me pegó acá chango así y así ay cabrón así le hacía es que si los aventaba recién Daniela hasta le pegó yo pensaba ya no salir yo le he dejado y luego no se enojó ya porque la dejaron sola no si van a esa o no chango mira ya ves Jacqueline ay Jacqueline no 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 llame chiquillo mi hijo así la van a ir si mi hijo eso mira ya ves Jacqueline mire raza Jacqueline no sabe que es un micrófono ahí estaban los vejitos no 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 porque después si un señor está allí se lo va a aventar recio le va a pegar en la cara exacto como si fuera un hombre y le va no pero le va a pegar si los avienta recio como al Daniel le va a pegar en la cara no no siente nada tanto es que porque ustedes son unas macuosas pues sí dice es que están chiquillos y luego de primero se nos está aventando de dos porque dijeron de dos porque nos vas a pegar recio oye mira que dice acá ¿qué ha pasado chelita? yo no yo sin cuantos ¿tú sí aguantas? sí ahí te vas muy grande ah bueno pues sí está grande es que la chela estaba acá acomodando ya 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 sí ahí estaba acomodando vente papá te vas a sacar allá vengase vente pa acá ángel se los aventabas a la chela uno o se los daba se los daba ya ves pues no aguantaba porque te los daba el ángel y la mano se los aventabas me quedé admirado todo todo este muchachas de que esta niña es de la edad de ella fíjate eso me queda admirado ponte el pie de ella a ver es una garza para la oye y cuando pelean porque pelean todos los niños pelean ¿quién gana? ella no es mi hermana todas ¿quién pelea? sí cuando ustedes pelean ustedes dos ¿quién gana? la chela gano yo la chela no la chela porque la chela está grande pero a veces le pego igual y va a decir ya si ya también quiere que te pegue no no oye no no estamos diciendo eso ángel nada más tenemos una plática porque cuando jugamos todo yo el ángel y el daniel cuando jugamos a la pelea va chillando sí oye y luego chela tú vas chillando y luego le dice a tu mamá y luego le viene y le pone una friega ¿no? sí es lo que le da con esta mirada chela cuando los agarramos yo y ella le pegan a la chela y yo no le pego feo ¿eh? la chela feo cuando yo y la chela los agarramos la chela me pega feo porque me mete guantarotes acá en la espalda y ahí ya es la que le pegan pero a veces la Samina aguanta ajá pero a veces si aguanto y esto no aguanta chela chela agarró a este compa ven al compa me lo agarré así me lo agarré así me lo agarré así y lo caímonos dos en la compa yo en la cama la agarró además de eso se parece en la plática como se parece a Karina porque yo no le había aparecido chengo yo en la cama la agarró y le meto los guantayones como a las chicas corre para con mi mamá y abraza a mi mamá porque le voy a pegar cuando ustedes se metieron allá a su pato ya andaba carriendo la chile y abasó así a mi mamá y estaba de maricón y pues ya no le puedes dar un fregadazo si porque le pegas le pegas a tu mamá y vale agarró si te pegas con la chela oye te imaginas oye y yo no pregunto de angélica cuando pelean con esta con corneta grandota si se pelean si se pelean gente ya no les pregunto una vez le pegó a la sami y la sami fue a chillar, pero estamos jugando a lo puro chiquito la gandote no se vale, cuando nos agarramos la angélica no aguanta la angélica no aguanta, no aguanta, porque la vanesa le pegan, es que la vanesa se juega arriba de mi y luego me empieza a meter guantadones solo que le cae arriba chaco, a veces la angélica le pega a la vanesa que yo no para ir a pelear tu chelita, la chelita anda que no va a pelear yo estaba en la cama y luego la vanesa estaba allí conmigo también y luego dijo, dejate suba aquí a las rodillas y me subió a las rodillas y le dijo, andale que me caí para abajo de la cama y me saqué la sangre de la nariz y lloraste y me levanté y le agarré de las greñas y me andaba tumbando y no le dijiste a tu mamá no, si le dijiste, pero yo corrí, corrí para allá la primera a las dos la agarraron y le pegaron a las amigas la vanesa le pega una vez yo y la angélica estábamos peleándonos, porque es que la angélica a veces se lleva y no aguanta porque a veces estoy allí sentada y no quiero jugar yo, no tengo ganas de jugar y luego ella dice, andale, andale, andale y luego me anda pegando y pues uno no se va a dejar, tiene que ir al fregazo y luego ya en eso ese día oye, en eso yo le pegué a la angélica aquí en la espalda y luego estábamos allí arriba de la cama pegándonos porque me hizo enojar la angélica y me pegó aquí después me pegó aquí y mi mamá, mi papá ya venía con el cinto y luego corrimos y nos metimos y nos escondimos abajo de las camas ah, porque se pararon los dos y me acabó pegándonos allí abajo ah, sí como con la silla con la silla o la ventana es que nos hacía y si les pegaba o no no, porque estábamos hasta allá a ver vamos acá vas a ver, nos traía el papá tú andabas viendo sí, ahí andaba viendo y nosotras andábamos siguiendo ¿a qué? a las chiquillas porque se les pegaron no es cierto estaban asustados porque cuando me acababa pegándoles a veces que en este se asustan se asustan y corren todos ¿a poco es él? cuando el papá les pega corren como liebres como piensa que les van a pegar o tu papá agarra parejo aunque no la deban a ellas no, pues parejo también siguen ustedes nomás que estos corren no los alcanzan nosotros corremos como liebres así como cabemos así a ver vaya a irse en hasta allá está la cerca está parejo está parejo ok vaya a la cerca no voy a voy a agarre la cerca eh oye póngase en infinita de la cerca de la puerta infinita derecho donde está la cerca nadie adelante todos están derechos Sammy todos están derechos nadie está adelante derecho de la cerca de la puerta si están derechos nadie adelante porque aquí no quiero que vayan a llorar hay que todo derecho de la puerta a ver déjeme a ver vete a fijar mija y pues ay no traje los billetitos que que debo de dar ¿dónde? ¡pérense! ¡pérense! ¡no! ¡ay! si traigo uno es que yo traigo para concursos traigo bastantillos de los de a veinte ¿ya están? ¿si están listos Angélica? ¡sí! ¿sí? ¡ajá! ok quien empuje a alguien o quien jale quien toque a alguien pierde ¿oyeron? ¡sí! no se vale tocar a nadie ni agarrarlo ni atravesársele no tiene que venir recio quien llegue primero conmigo le doy uno de veinte quien llegue primero conmigo 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 ¡eh! ¿se la gané? ¿qué pasó? se me doblaron las patas oye felicidades campeón oye está tan bien yo pensé que te iba a ganar ella ¿qué pasó? otra 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 ¡ah! 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 mira ¡el chango! ¡chango! 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 ¡corre el ángel! hasta ya casi hasta el mirador cuando mi apuena está pegando mira no se nos quiere agarrar la mamá cuando ya sabemos que las mamás le quitan al dedero ¡chango! 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 ya ni quiero preguntarle a la pobre este... ¡chango! 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 A la gente, a ver, hay gente, ay déjame pasar la cámara, hay gente que luego critica raza, que nos burlamos de chelita, no nos burlamos de chelita, jugamos, un ejemplo, ahorita toda la gente trae venda, ¿por qué? porque ella le dice venda, por eso, entonces eso no es burlar, es jugar, es jugar con chelita, oye, dile mi señora que venga a verte, a quién? venda, ok, ahí está, la venda, Viale, 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 Valle, Valle, kitten, a ver, yo, llevan unas carreritas, dos y dos, yo las abrí, el ángel y el danío, y después yo y la chela, ¿quién gana? le vas a ganar a chela gana a chela ¿de dónde venía ahorita? ¿sí venía a mí a chela? ¿ya? yo y a Sammy para que se le quiten ¿hasta ya? ¿yo? no, yo y a Freddy y a esa yo y a chela yo coloco mi compra oye, ¿quién se puede jugar unas con Vanessa? yo ¡amigo! yo, yo, yo diganme, alguien que verdaderamente corra muy rápido yo, 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 yo yo, yo, yo yo, 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 yo yo, 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 yo oye, Jacqueline si le ganas si le ganas espérate si le ganas tu premio va a ser a lo doble ¿sale? porque yo sé que va a decir ella ¿y por qué a lo doble? ¿y por qué a mí regular? porque ella está más joven o sea, tiene 15 ¿tú tienes cuántos? no, pero quiero saber si puede jugar 30 ah, no, que se crea 35, ¿no? ya pasa si puede jugar 40 ¡Chango! ¡Yo la a Sammy! ¡Chango! ¿cuánto tiene ella? 40 100 no, no tiene como 28, ¿no? 32 no, tiene 26 26 tiene 26 ¿cuánto tiene ella? 22 28 28 ¡Chango! ¿ya hace que eres en la viejita? ¡Chango! ¡Chango! ¿ya está aquí? ¿me va a decir ya? ¿desde allá? sí, ¿desde allá? a ver, yo voy a chango 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 si ganas es a lo doble porque tú tienes a lo doble de años de allá, ¿eh? chango 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 chango, yo ahorita yo la Sammy ¿eh? ahorita yo la Sammy yo ahorita yo oigo, Daniel oigo, ahorita susan esta Sammy iba ganando y al último le ganó este niño y va bien adelante no, es que ya nos rebasamos así nomás no, no, no digas eso porque nadie dijo que se tocaron hasta ahorita está diciendo hasta ahorita está diciendo ¡Chango! ahorita yo la Sammy yo mi compa chango y llenas de las pinotas y me cajó una mi una yo vivía así así me dicen ¡eh! ¡no! yo me resbalé no se vale oye este Angélica tienes un premio aparte nada más checame allí que no hagan tranza ¿eh? porque si no no tienes premio ya yo cuento tan chango porque acá yo estoy checa acá yo estoy escuchando algo ¿yo cuento? una no ahí van a contar una dos tres ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene llegaron igual ¿eh? oye oye llegaron igual sí las dos pero tiene de ganar una otra vez yo llegué porque dice así ¿quién trae una moneda de 10? yo una moneda que me pretene a 10 ¿tú? yo tengo 20 pesos ok yo corre y mire vamos cabrón no 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 pero me quedaron empatadas sí pero pues no se les puede dar premio empatadas otra vez de nuevo ¿tú crees? de nuevo Jacqueline otra vez hey checame aquí esto es un premio que no hagan trato ¿eh? porque te digo porque pueden hacer trato de que hay que yo te dejo y me das los 20 la Jacqueline préstame tus zapatos porque yo no puedo con eso no ay Jacqueline vete a poner no no así ¿agura? así que corre a pata así que corre a pata yo caigo yo patino así no mejor vamos a un desquite de de moneda ¿dónde está la moneda? ¿con eso vas a la escuela? sí ¿y ustedes son hermanas? sí en la escuela ¿cómo la llevas con los niños? a veces se burlan y a veces no no pueden ir porque una niña me dijo que yo era mucho que yo era un pobre y que hay gente que es de gran corazón que tengo a mi alrededor y aquí no hay dirección ¿verdad? no hay dirección aquí yo voy a tratar de de traer gente para acá o gente que tenga zapatos que me que me regale para ustedes que se los regale a ustedes claro digo que me regale porque me los di que llevar a mí porque aquí no hay dirección o alguien que yo pueda traer se pongan de acuerdo conmigo y me digan yo quiero llevarle ropita a esas niñas y yo quiero llevarle zapatos la mayoría de veces que vas a la escuela ¿llevas que comer? ¿o no llevas que comer? no no llevamos para comer ¿y cómo le haces a la hora del lunch cuando es la hora del recreo que hay que comer? pues nada antes cuando íbamos pues siempre nos poníamos allá detrás de un salón y pues ahí nos esperamos hasta lo que ya ya se acababa el recreo y pues nos metíamos pues ya se iban para la parte de atrás donde no había casi niñas para que no las miraran sí para que no nos dijeran nada y de cosas y por eso nosotros yo les decía a todos mis hermanitos vénganse vámonos para acá para que pues no nos vean que no comemos y pues este y nos veníamos y ellos estaban allí tristes y pues ya ya cuando se acababa el recreo pues ya nos metíamos y pues ya ya nos veníamos a la casa y otra vez así a seguir así con hambre como lo voy a alcanzar para ellos y no me voy a mandarlos hacia la escuela el día de hoy que comieron nada no han comido el día de hoy no han comido pues apenas venían los de allá apenas venían los de allá de trabajar para es que nos vamos haciendo las mañanas ya acabamos y luego ya viene el patrón que apagarnos y ya sacamos para comer ahorita todavía no comemos y pues veo a mis papás que están por eso nosotros nos ponemos a ayudarles y hacer para sacar para comer aunque sea pues se da mucha tristeza ver a tus papás que andan en friega para poder traer un taco a la casa sí y es triste la verdad porque pues mira ya están de edad y tienen que andarle y tú vas y les ayudas también sí yo también voy y les ayudo para sacar para comer dicen las maestras así más de los legumes pero es que ellos no quieren ir así yo antes no quería ir porque pues a veces que no tenían pues me daba vergüenza porque pues yo decía ay no pues no tenemos y pues todos se me quedaban viendo pues yo por eso ya a veces dejaba de ir a la escuela todo porque pues yo pensaba que se burlaran de mí a veces que yo no tenía para comer y pues yo me sentía mal por eso y pues vi a mis hermanos que este pues yo dije no mejor me voy a quedar en la casa a ayudarles a mis papás para pues sacar un centavo para comer y por eso a veces no iba yo a la escuela porque pues si hemos andado para allí y para acá que de un lado nos corren que ya nos pidieron aquí ahí andamos batallando mucho si en el rato no sabemos para dónde pues váyanos a ganar como le digo aquí ya les debemos renta aquí al señor aclaramos cuando recorran los máximos para arriba o nos regresen los trabajos pero ya como quien dice vamos subiendo vamos a los ranchos para que no nos alcanza para darles a nuestros niños ahora andaba trabajando mire lo que me quedo ahorita a ver que completa los 50 pesos mientras llega el pasón pasón a veces viene ya en la noche ya ya no más en la niña o no alcanzamos la tienda ya hasta mañana otro día ayer hasta que serían como las 6 de la tarde venimos almorzando ayer a las 6 de la tarde y hoy prácticamente lo mismo no porque no han comido porque nos fuimos a ganarnos un centavito hasta las 6 de la tarde vino el señor hasta entonces almorzamos si hemos batallado mucho quisiera que en verdad pues si nos ayuden porque pues estos días hemos estado sin comer